Muy buenas tardes, es un gran placer presentar este trabajo en este segundo congreso paraguayo de la investigación aplicada, trabajo titulado Recursos Tecnológicos para la Enseñanza a la Lengua Inglesa en la Educación Media en un colegio público de Capitán Miranda, Itapúa, escrito por Mirta Lila Lugo y quien habla Rebeca Condratiu Meneses, de la Universidad Nacional de Itapúa. Desde la promulgación de la resolución 308 por parte del MEC por la cual se dispone la suspensión de las clases de las instituciones de gestión oficial en el marco de implementación de acciones preventivas ante el riesgo de expansión del COVID-19, las clases en los colegios públicos y privados fueron suspendidas. Esta situación, recordemos, se extendió hasta el final del semestre y hasta el final del año lectivo del 2020. Esto llevó a las instituciones a buscar medios tecnológicos, recursos virtuales, por el cual seguir el proceso formativo del año 2020. Como consecuencia de la pandemia y la falta de preparación, estamos en una regresión educativa, expresó un miembro de la CENAES en un medio de prensa nacional. Esta situación nos llevó a la idea de investigación de este trabajo, que fue identificar cuáles son los recursos tecnológicos recomendados por el Ministerio de Educación y Ciencias y los utilizados en la práctica en la enseñanza al inglés en un colegio nacional del distrito de Capitán Miranda. Como objetivo general, tuvimos determinar la efectividad de los recursos tecnológicos utilizados para la enseñanza de la lengua inglesa en la educación media de un colegio nacional del distrito de Capitán Miranda, Itapúa, durante el primer semestre del año lectivo 2021. Dentro de los objetivos específicos, tenemos identificar los recursos tecnológicos que el Ministerio de Educación y Ciencias recomienda para la enseñanza de la lengua inglesa en el marco de educación virtual, detallar los recursos tecnológicos que utilizan el docente y los estudiantes en un colegio nacional del distrito de Capitán Miranda, Itapúa, para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa dentro del marco de educación virtual y describir las experiencias más significativas de los estudiantes respecto al uso de los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la lengua inglesa. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo y fue de tipo descriptivo, ya que pretende describir los resultados obtenidos, teniendo en cuenta lo que dice Bernal, que se demuestran, narran o identifican hechos, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones. Nuestra población estuvo formada por 44 estudiantes y un docente, todos fueron específicamente informantes y los instrumentos aplicados fueron encuestas y entrevistas. La encuesta estuvo hecha a través de un cuestionario en Google Forms de manera virtual y la entrevista también estuvo hecha de forma virtual a través de Google Meet con un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Según el objetivo específico número 1, que fue identificar los recursos tecnológicos que el Ministerio de Educación y Ciencias recomienda para la enseñanza de la lengua inglesa dentro del marco de educación virtual, el MEC recomendó la utilización de Tu Escuela en Casa, una plataforma con recursos diversos para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. También el Microsoft Teams, una plataforma unificada en la que ausentes estudiantes puedan almacenar tareas, informaciones y realizar videollamadas. Según el objetivo específico número 2, detallar los recursos tecnológicos que utilizan el docente y los estudiantes, tenemos una pequeña diferenciación. Tenemos los recursos tangibles y los recursos intangibles. Según Mauricio Rivera, los recursos tangibles son aquellos que se valen de la tecnología para cumplir su propósito. Ellos son físicos, ellos son palpables, como una computadora o un teléfono inteligente. Los intangibles son informaciones o conocimientos relacionados con la tecnología. Son invisibles, pero son necesarios. En este sentido, los recursos intangibles utilizados por el docente y por los alumnos fue la red social WhatsApp como un único recurso. Los recursos tangibles utilizados fueron, en primer plano, el teléfono inteligente, este fue el más utilizado, seguido de una de la computadora e impresora. Según nuestro objetivo específico número 3, describir las experiencias más significativas de los estudiantes respecto al uso de los recursos tecnológicos para el aprendizaje de la lengua inglesa. Desde el punto de vista del docente, los intercambios de mensajes de audios en inglés para practicar la pronunciación motivó y apoyó el desarrollo de las guías de clases recibidas. Desde el punto de vista del alumno, la mayoría coincidió con el docente, con algunas reservas. En conclusión, los recursos tecnológicos utilizados no fueron los más efectivos para la enseñanza de inglés en forma virtual. Los recursos recomendados por el MEC no fueron utilizados y la efectividad de los recursos tecnológicos para la enseñanza de la lengua inglesa, en el caso estudiado, depende de los recursos tangibles disponibles y de la conectividad para acceder a los intangibles. Teniendo en cuenta que muchos alumnos vivían en zonas alejadas a buenas conexiones de internet y otros alumnos mencionaron que no contaban con recursos tecnológicos tangibles que pudieran soportar mucho peso para acceder a las plataformas que recomendaba el MEC. Las recomendaciones que presentamos al Ministerio de Educación y Ciencias es que provea a estudiantes y docentes de una plataforma que sea más accesible a todos los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A los docentes que busquen maneras más efectivas de desarrollar sus clases, en las que el alumno pueda comunicarse de una manera más natural para así poder aclarar todas las dudas respecto a la materia. Y a los estudiantes, un compromiso mayor para que la experiencia de clase a través de recursos tecnológicos sea más efectiva. A Widjetaité, muchas gracias. Thank you so much. Este fue el trabajo Recursos Tecnológicos para la Enseñanza de la Lengua Inglesa en la Educación Media en un colegio público de Capital Miranda, Itapúa. Muchas gracias al segundo congreso paraguayo de Lingüística Aplicada por este espacio.